Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Conte a você un infinito Te seguiré adorando Con el único anhelo De ser dueño de ti Espero que comprendas Tu querido la tarda El amor que te ofrezco Es por toda mi vida El amor que te ofrezco Es por toda mi vida De ser dueño de ti De ser dueño de ti Te doce